De 280 empresas duranguenses dedicadas a la construcción, 200 se encuentran paralizadas por las nuevas políticas federales que involucra a Linifed e Infonavit, así lo confirmó Miguel Ángel Reveles Pérez, presidente de la CEMIC en Durango. 280 empresas y ya tenemos cerca de 200 en ese trance y es debido básicamente a que los programas de Linifed, o sea muchas de estas empresas viven de la construcción de escuelas, de mantenimiento de algo de infraestructura hidráulica, de edificación, de fraccionamientos, entonces Infonavit está paralizado porque quitaron el subsidio. En Linifed lo están deteniendo porque desaparecieron programas de escuelas al 100 y todo se está canalizando a través de los maestros y padres de familia, entonces pues no están la gente capacitada para desarrollar infraestructuras, lo hemos insistido. El próximo martes va a haber una reunión en Oaxaca donde se va a plantear esa necesidad que tiene todo el país porque no es nada más aquí en Durango, está pasando en otros estados.